El COPOM considera que la economía uruguaya acompañará la tónica de desaceleración del crecimiento de los países emergentes, con tasas que se espera continúen por encima del promedio regional. La reducción de algunos precios internacionales ha sido compensada por la depreciación cambiaria, proceso que sigue lo que está ocurriendo con la divisa estadounidense a nivel global. A su vez, la demanda doméstica mantiene firmeza, lo cual contribuye a dificultar el combate a los impulsos inflacionarios al ritmo deseado, manteniéndose por encima del rango deseado. El equipo económico prevé que en los próximos meses las ventas de reservas del Banco Central del Uruguay sean más acotadas. En septiembre, el central se desprendió de 593 millones de dólares para contener al dólar y de esa manera evitar presiones adicionales al alza de precios. La previsión de menor intervención responde a que entienden que el cambio de portafolio que venían procesando las AFAP ya se hizo. Otro aspecto que presionó al dólar al alza en Uruguay fue la pérdida del grado inversor de Brasil. En los próximos meses, el equipo económico prevé que las intervenciones en el mercado de cambios se den cuando el dólar exhiba fuertes variaciones diarias, así se lo dejará subir algo más. El dato de inflación del mes de septiembre se conocerá lunes. En el gobierno esperan que sea menor que el 1% registrado en septiembre del año pasado y por lo tanto baje la inflación anualizada. De todas maneras, se cree que aún con esa reducción, la inflación en los últimos 12 meses seguirá en torno al 9%, por debajo del 9,5% actual.